¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer unos tomates rellenos. Los ingredientes son tomates, arroz, unos grisantes, unas aceituras verdes, un poquito de maíz, un poco de zanahoria, unos ramostrines cocidos y un poco de surime, además de sal y un poquito de maones. He puesto una cazuela, agua, pongo un poco de sal y pongo el arroz a cocer. Mientras tanto voy a limpear los tomates. Le damos la tapa, le damos un poco con el cuchillo y luego nos ayudamos con una cuchara para vaciarlo. Un poquito se va quitando todo el interior del tomate. El arroz ya está cocido, lo paso por agua para quitar el almidón que se puede cocer y para enfriarlo. A esto le añadimos la zanahoria rallada, los pesantes, maíz, que se ha cortado a trocitos, los palitos de cangrejo y los rangostinos que he cortado a trocitos. Esto lo incorporamos bien y le voy a poner un poco de maonesa para unirlo todo y para la harga rellenos los tomates. Si os apetece salsa rosa también podéis ponerle. Los tomates ya han escurrido, si es necesario cortarlos un poquito en la base para que luego se tenga bien. Y lo rellenamos con esta cerrada. Cerramos un poco para que quepa bien y decoramos con una cuchara. Espero que os guste. Buen provecho. ¡Suscríbete al canal!